La Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur, COICA, y la Embajada de Corea del Sur en Ecuador realizaron la donación de insumos de protección personal para COVID-19 a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. El rector de esta casa de estudios Dr. Fernando Sempertegui suscribió la donación de mascarillas KN95, trajes de bioseguridad, gafas protectoras y cajas de guantes de vinilo que fueron entregados para beneficio de médicos docentes, posgradistas e internos rotativos que atienden la emergencia sanitaria en diferentes casas de salud, así como del personal médico del Laboratorio de Biomedicina de la Universidad Inviomed que realiza las pruebas PCR. La Modalidad a Distancia y la Federación de Estudiantes Universitarios FEWE de la Universidad Central del Ecuador, a través del proyecto MIUS en Casa, produjeron varios videos tutoriales sobre los distintos aspectos que implica la modalidad virtual que aplicó la institución frente a la pandemia. Los videos pretenden brindar mayor claridad a los estudiantes sobre las aplicaciones y herramientas virtuales. El Sistema Integrado de Bibliotecas de la Universidad Central del Ecuador proporciona sus servicios de consultas bibliográficas a través de la página web www.uce.edu.ec slash web slash SIV, disponible las 24 horas del día. Estudiantes y docentes tendrán acceso a herramientas como LineStep y base de datos bibliográficas académicas como Scopus, EBSCO, Springer, entre otras. El proyecto Emerscience cuenta con una aplicación celular para conocer el estado de salud de estudiantes y su entorno inmediato a través de una encuesta. La aplicación cuenta con un sistema riguroso de confidencialidad para precautelar los datos insertados. Desde la misma herramienta tecnológica se podrá acceder a un servicio de telemedicina, ya que la aplicación tiene un botón de acceso directo que alerta a un médico de la Facultad de Ciencias Médicas o al experto del área que se requiera de atención. Los centralinos pueden descargar la app a través del sitio web www.uce.edu.ec slash web slash Emerscience slash home. La Facultad de Ingeniería Química activó un protocolo para grados virtuales con el fin de garantizar el rigor académico en la presentación de un trabajo de fin de carrera. El protocolo contempla aspectos para el estudiante como el tiempo de exposición, el número de diapositivas, la presentación del estudiante, distancia requerida respecto a la cámara para apreciar su desenvolvimiento, entre otros temas. Como parte del convenio con Olimpiadas Especiales, la Facultad de Cultura Física desarrolla el proyecto de vinculación con la sociedad denominado Atención Deportiva y Recreativa para las personas que asisten al Club de Atletas. El decano Fernando Rosero, junto a estudiantes centralinos, llevan a cabo entrenamientos semanales a personas con discapacidad mediante juegos y ejercicio físico a través de plataformas virtuales. Juan Carlos García, docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central del Ecuador, destacó la importancia de modelos matemáticos que aporten a la contención de enfermedades como el COVID-19. Comentó sobre el Sistema de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, CIR, que cataloga a una población en tres grupos, personas susceptibles, infectadas y recuperadas. Además, señaló el ejemplo de la Universidad Johns Hopkins, que adaptó este modelo al agregar la letra E para personas expuestas, es decir, la población portadora del coronavirus asintomática. El matemático insistió a aplicar estos modelos en el país para mejorar la predicción del COVID-19 y medir la efectividad del aislamiento como medida de contención. Estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo publicaron Iletrada, una fanzina independiente basada en el trabajo investigativo y en la revisión de archivos históricos con el fin de debatir sobre la relación de la arquitectura con las dinámicas sociales, por ejemplo, en el cambio de uso o flexibilización de los espacios debido a las pandemias. Alexandra Mezquita, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, señaló que a partir de la pandemia las desigualdades se han hecho más fuertes. En el caso de la Universidad Pública a nivel de América Latina, el acceso gratuito a la educación superior está sobre bases muy débiles, que se evidencian en las dificultades de los estudiantes para acceder al servicio de internet o a una computadora propia para la modalidad virtual. La Universidad Central del Ecuador continúa con su actividad virtual. La Facultad de Ciencias Biológicas realizó la conferencia La Gente y el Agua, experiencias de investigación para la vinculación en el Ecuador. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas llevó a cabo el conversatorio 30 años del levantamiento indígena con el fin de propiciar el debate dirigido a fortalecer el Estado plurinacional. Gracias. 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 Gracias.